¡Suscríbete al canal! Ha sido un cambio de luz porque hace tanta calor aquí en el plató con los focos que yo siempre digo que si esos focos diesen un moreno bonito, fuesen para broncear, estaríamos... Era para tenderse aquí, en la alfombra que tenemos, fantástica. Oye, Loren, tú estás mucho mejor con el pelo corto, te favorece. Vamos a hablar hoy de un personaje, de un actor de cine, ha hecho muchísimas películas y es muy conocido. Hablamos de Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson, que no es australiano, aunque empezó su carrera del cine en Australia. Exactamente. Y precisamente hay una equivocación. Todo el mundo piensa que Mel Gibson, al igual que otras estrellas de Hollywood, que está plagado de estrellas australianas, como por ejemplo Nicole Kidman, pero Mel Gibson es neoyorquino, nació en Nueva York. A los 12 años se fue con sus padres a Australia, donde estuvo una serie de años, pero él es americano. Oye, ha sido una persona, un hombre un poco conflictivo. ¿Por qué ese conflicto que siempre hemos leído ha ahondado un poquito en la vida de este personaje? Pero fíjate, María José, que el principio de él no era un hombre conflictivo para nada. Ha sido a partir, al hacerse grande el personaje, ha ido complicándose su existencia. Porque yo recuerdo de principio, cuando este hombre empezaba, que por cierto, veremos una fotografía que te vas a quedar de piedra, porque era un hombre extremadamente atractivo, un hombre muy atractivo. Mira, esto es una película, esto es lo primero que yo vi de este muchacho. Tenía 21 años y se llama la película Team. Es una película que él hace, que tiene un pequeño atraso mental. Imagínate, y una señora adinerada de la zona, del pueblo, porque él trabajaba en la construcción, se hace más o menos cargo de él, porque le daba pena, y terminan enamorándose tremendamente. La película es preciosa y no era conocido. Es una Team, se llama la película, y fíjate qué fotografía, qué cuerpo, qué cara, todo. Esto es increíble, increíble. O sea, ves tú, esto es ya la película que lo dio a conocer en el mundo entero, australiana la película, Matt Max. Sí, sí, ese es el papel que lo... El papel que lo encumbró, que lo hizo conocer mundialmente. Naturalmente, después de Matt Max, ya empezaron a llamarlo Hollywood, se dieron cuenta que había un potencial, y es cuando él empieza. Mira, esas son escenas de película de sus primeros años, en Australia. Guapísimo. En Australia, guapísimo. Ten en cuenta que empezó en la televisión siendo muy joven, en una serie australiana que se llamaba Los Sullivan, que tuvo un gran éxito, y él era muy jovencito. Él quería estudiar periodismo. Y además, yo sé que está muy, muy, muy relacionado él. ¿Te das cuenta? Esta es de la misma película que hemos visto antes. Él está muy relacionado con el tema religioso, ¿no? Su familia era muy religiosa, y él también, y él también. Aquí, ves tú, ya lo vemos en una escena, esto ya pertenece a otra de las películas que hizo con posterioridad, creo que es Gallipoli, que también en Australia. Y el salto de Australia a Estados Unidos se da cuando le ofrecen hacer el personaje, que quizá lo veremos, ves, aquí seguimos viéndolo. Esto me parece que es una fotografía de arma letal, que fue un bombazo tremendo, 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 y que lo lanzó ya al universo de la fama. Y es cuando tú dices que era conflictivo. No, se empieza a hacer conflictivo. En esa etapa. En esa etapa. Porque es un hombre que la fama lo desbordó. Lo hizo inmensamente rico. De cobrar 30.000 dólares australianos por una película en su país, a pasar al millón de dólares. Y mira, arma letal con Danny Claude, que es su copotorista, que es impresionante verlo actuar en esta película, este hombre. Porque es un monstruo. Lo han comparado mucho con Marlon Brando. Pero resulta que el conflicto llega porque él está en contra de la fama y de las revistas, las entrevistas y todo eso. Sí, sí, él no quiere salir de los medios. Él no quiere saber nada aparte de su mundo del cine. Imagínate a ti, esto es una película que él mismo produjo y dirigió. Brad Hart. Sí, sí, Brad Hart. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Has visto qué acento le pongo? Brad Hart. Esta es una película interesantísima también, Maverick, con Jodie Foster, que también tuvo su éxito, que hace una película muy particular del oeste. Pero donde te quiero decir, él llega a la plenitud de lo insoportable cuando imagina, imagínate, María José, que la revista Time, que esto es con sus armas al límite, otra de las películas que ha hecho, que hizo mucho después, que también mucha acción, y donde hace un trabajo espectacular, que a mí no me gusta el cine de acción. Pero imagínate qué soberbia hay que tener para que lo llame, lo llame la revista Time, que es el... vamos viendo fotografías porque se ha ido deteriorando con el tiempo y últimamente, a ver si José nos va poniendo, porque está cambiadísimo y es un hombre que tiene apenas 60 años, va envejeciendo a una velocidad tremenda. Sí, se ha envejecido rápidamente. O sea, yo creo que por la vida que ha llevado, ha estado muy metido en el mundo del alcohol, se entra enveje, ¿te das cuenta qué cambio tan brutal? Pero bueno, lo que te quiero decir, lo llama la revista Time, que es la revista más importante del mundo, esa es la Biblia de la revista. Esto es reciente, que ya no es el mismo hombre, el mismo galán que hemos visto en esa fotografía, y lo ofrecen el hombre del año. Esto ocurre en 2004. Ser el hombre del año en la revista Time, que es la Biblia del mundo de la prensa, es un honor para cualquiera. Ahí no entra cualquiera, claro. Y dice que no. ¿Sabes por qué dice que no? Porque pretendían mandarle a Los Ángeles desde Nueva York un fotógrafo para hacerle unas tomas para la portada y una redactora para hacerle una entrevista. Y dice, ni me hacen entrevista ustedes ni me van a hacer fotografías. O sea, rehusó ser portada de Time. Entonces, ¿qué pasó? Imagínate a quién ponen en su lugar. En el último momento, porque la portada era para él, a George Bush, el presidente de los Estados Unidos. Y entonces, lo que tenía que ser un reportaje inmenso para él, pasó a ser una esqueletación en el interior, porque no tenían más remedio, hablando de lo grande que era como actor. O sea, pero complicado al máximo. Oye, él tiene familia numerosa. Él tiene, en estos momentos, es padre de nueve hijos. Nueve hijos. Imagínate, pero es que ellos son once hermanos. Pero de nueve hijos con diferentes mujeres. Siete con la primera, que tuvo 20 años de matrimonio, el matrimonio más caro que ha dado Hollywood, porque se quedó con la mitad de su fortuna impresionante. Luego conoció a una rusa que le duró un añito, con la que la rusa se quedó, nada más que tomar el primer café con él, se quedó embarazada. Gregoriova se llama. Una música, una pianista rusa. Entonces, tuvo una niña. Y luego, con su actual pareja, a la que le lleva 35 añitos, su novia, tiene otro niño. O sea, él tiene nueve, pero ellos eran once. Y lo que te decía su padre, que era una familia ultracatólica, como él, tuvieron once hijos, él era el sexto. ¿Y por qué crees tú que su padre se traslada a Australia desde Nueva York? Porque estaban en plena guerra del Vietnam y no quería que sus hijos mayores se alistaran para la guerra. Entonces, se los llevó a Australia, que es donde empezó su carrera. El cine de él siempre ha sido un cine de acción. Sí, sí, pero tiene cosas también interesantes que no son de acción. Él tiene una película que se llama Secuestro, donde te secuestran a un hijo, no sé si te recuerdas. Pero también es acción. Sí, bueno, acción hasta cierto momento. Él era un hombre de negocio que tiene que trapichear con el secuestrador, pero no es la acción de arma letal. Que, por cierto, han hecho cuatro armas letales. Cuatro, cuatro. Porque eso es tremendo. Una saga que ha tenido mucho éxito. Luego, él es un hombre muy creyente, como sus padres, por ejemplo, porque son católicos a rabiar. Incluso en su finca cerca de San Francisco, que tiene un rancho enorme, tiene su basílica, su capilla, una capilla que está incluso bendecida. O sea, se puede celebrar misas. Imagínate, en América, una capilla en una finca. Pero es tan rico como lo dicen. Es muy rico, es muy rico. Pero, naturalmente, su riqueza fue partida en dos cuando se divorció de su primera mujer, 19 años de matrimonio. Pero luego a la rusa le salió también rana, porque en un año de relación le sacó lo que no están los escritos. Fue lista, fue lista. Pero más tiene. Y además es un filántropo, un filántropo tremendo, porque participa en todo lo que sean obras de caridad y está muy metido en el mundo de la infancia. Y actualmente ahora ha hecho una película... Lo último, quiero hablar de lo que ha hecho último como director, que aparte de Brad Brown hizo una cosa preciosa, Apocalipto, que se hizo en México. Era la guerra entre los mayas y los incas, una cosa brutal. Fíjate qué talento de hombre que lo hizo en las lenguas locales. O sea, había que leerlo, porque tú no entendías. Como cuando hizo La pasión de Cristo. También, ¿verdad? Rodó en arameo, tú te imaginas una película en arameo que tenías que leerla, que La pasión de Cristo era la de las 24 horas últimas que tuvo Jesucristo en la Tierra. Las escenas brutales. Hasta que fue crucificado. A que se fue, pero las escenas eran brutales. Pero fíjate hasta qué límite llega sus creencias en Dios y lo católico que es, que no le ha impedido para que haya estado incluso entre rejas por el tema del alcohol, por conducir ebrio y por atropellar casi a una persona que ha estado dos veces en la cárcel. Ha hecho servicios sociales, ha tenido que pedir perdón públicamente a Norteamérica, a Estados Unidos, en televisión, y ha tenido que someterse a un tratamiento de desintoxicación por la ley. O sea, pero fíjate que cuando él hace La pasión de Cristo, él dice que no rodaba él, que en el plató estaba el Espíritu Santo, que lo guiaba. Él recibía órdenes. Bueno, hasta dónde llega. Y no se conforma con eso, María José. Porque fíjate hasta donde llega el fanatismo de la religión de este hombre que hace una premiere de la película para el clero norteamericano en Washington. Y tiene a todo el clero norteamericano. Y le dice al clero que tengan en cuenta que con él estaba el Espíritu Santo. El clero se miraba entre ellos como diciendo, este está como una regaera. Pero el Espíritu Santo era el que me guiaba. Yo era simplemente como un semáforo que controlaba a la gente. Yo dirigía el tema, pero yo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo hasta esos extremos. En la soberbia que te he dicho, le han ofrecido varias veces premios para recoger en la academia, que se ha negado, como hizo Marron Brando, no ha querido. Incluso presentar alguna cosa en la academia, en los Oscars, no ha querido. Pero lo más fuerte llega cuando Francia lo llama para nombrarlo caballero de la Legión de Honor. Eso es lo más grande que se le puede dar a nadie, fuera de Francia. ¿Y por qué? ¿Qué vinculación tenía él con Francia? Las excusas que pone para Francia, que eso sí era cierto, que los franceses estaban haciendo unas pruebas nucleares en el noreste del Pacífico. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué Francia lo quiere hacer caballero? Porque Francia hace caballeros de la orden, de la Legión de Honor, a alguien que haya despegado en el mundo en alguna cosa. Alguien que sea importante en el mundo. No tiene que ser francese. Ni vinculación con Francia. Nada, nada, nada. Eso te lo dan como un personaje importante de la vida de un artista del plástico, un artista de cine, una cantante, una lírica, cualquier cosa. O sea, entonces te dan ese galardón que es lo máximo. ¿Y él ha renunciado? Lo renegó de él. Dijo que cuando dejaran de hacer las pruebitas, ¿qué hablarían? Bueno, en resumen, es alguien que ha triunfado en el mundo del cine y que sigue haciéndolo, que tiene alergia a la prensa. Total, total. Y que rehúye todo lo que son entrevistas y apariciones en prensa y en televisión y con un, bueno, pues con un gran sentimiento religioso. Sí, además. Y muy, también con altibajos emocionales. Sí, bueno, los altibajos emocionales vienen porque... Provocados por el alcohol. Provocados por la ingesta de alcohol, que dice él que ahora no está bebiendo, porque ha estado dos o tres veces al borde del abismo, del mismo abismo. Incluso se habló de suicidio, o sea, totalmente desquiciado. Pero lo que piensan muchos estudiosos de este personaje es que es tan grande el éxito que este hombre tuvo en un momento dado, tan importante, las actuaciones tan salvajes, porque se entregaban. O sea, creo que cuando él hacía lo de arma letal, hay un momento donde él trata de suicidarse, porque había perdido a su hija en un asesinato en Los Ángeles. Y entonces ese momento de suicidio creo que fue tan real, tan tremendo, yo lo he visto en pantalla y es impresionante, con la pistola en la boca tratándose de que cuando terminó la escena todo el plató empezó, todo el set de rodaje, aplaudir como loco empezando por el director que se hizo solamente esa toma. Porque como actor es una máquina, una máquina trabajando. Es bestial. Bueno, pues tiene algunos puntos flacos como todo el mundo en la vida. Claro, nadie es perfecto, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues Loren, me ha encantado esta historia de Mel Gibson, que para mí lo que tú dices ha sido un hombre muy atractivo. Lógicamente tiene su edad, pero lo ha llevado mal porque la vida que lleva no le ha llevado un envejecimiento muy acorde con el tiempo. Fíjate que se ha puesto en contra de la opinión norteamericana porque su religión le impide que él diga sí al tema de la investigación con células madre, por ejemplo, que se niega rotundamente. No sé si te recuerdas a una chica que desconectaron de una máquina en Estados Unidos, Schiavo creo que se llamaba, de nombre italiano, que llevaba unos años en coma y que sus padres quisieron que le quitaran las máquinas. Él salió diciendo que no se le quitaran las máquinas, ya ves tú que le importaba a él, porque eso era un asesinato, desconectarla. Pues, Loren, te vienes en un par de semanitas y hablamos de otro tema porque ya queda poquito café y té solo el mes de junio. Ahora té helado, ¿no? Ahora té helado y café con hielo o café irlandés, que también está muy bueno. Nosotros, gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con Anacotropía. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con Anacotropía.